¡Buah! ¿Ahora? ¡Está grabando! ¡No lo sé! ¡Se te ha pagado! ¡File! ¡Kondu! ¡Está grabando! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Más! ¡Venga, que empieza a llover! ¡Gopro! ¡Gopro Beach! ¡Bienvenidos a la temporada 2014 de AXO! ¡2014-2015! ¡2014-2015! ¡Vamos! ¡Yo mismo! ¡Eh! ¡Para los que me pagabais antes! ¿Eh? ¡Hoy la partida es gratis! ¡Os la regalamos! ¡Eeeeh! 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 ¡Descobrint, netejant, tota aquesta sombra! ¡Vale! ¡Yo aniré a tot el teu arredre! ¡Pero vigila, eh! Si veus alguna cosa, dispara! ¡Descobr! ¡Eeeeh! No, 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 vamos para allí Vamos para allí que hay tiros Es que donde están, tío? Estaban por ahí, no los oías? No sé Pues no mucho más de ahí, no? Vamos a por ellos Vamos, vamos, a lo mejor con suerte le pillamos de espalda Vamos a por el ruido Cuidado Joder, ¿lo veis? Muerto Adrenalina Cuidado, cuidado, agáchate Fuera de ahí, fuera de ahí, salte, marchate Vale, muerto Roger, ayúdame que no puedes parar Cúbreme que me va a matar ya pronto Genji, genji Muerto Ahora es el momento de envioloñarle Haz la sardina El muelle Hace el muelle, maricón El muelle, el muelle Por la rangería Pero, pero... Espera La puta placa, tío Lo mismo, pero al revés Joder, yo no sé hacer el vino Por los mocos, por qué no me da un tiro De espalda A ver Soy el hombre al repés Muy más rápido que tú, pez ¿Vale? ¿Todo papi? Aquí tengo ¿Todo papi? 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 Que pitada hay No nada pues a veces ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre! Piloto rescatado ¡Rosé! ¡Van para allá! ¡Ellos! Me quedo entre vosotros y ellos ¿Todos han muerto? No lo sé Es misión para ti, secundaria Mata al afro todo ¡Sin sonar! ¡Cuerto! ¡Que está muerto! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa con tu peor rollo? ¡Hijo de puta! ¿Puedo yo también? ¡Hijo de puta! ¡Te voy a pipa! ¡Perra! Lo ha grabado, ¿no? 5 metros Y apuntándole y cantándole el muerto primero ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Llevo 10 minutos en cunclillas! ¡Me van a follar! ¡Me van a follar! Os escucho hablar a vosotros Espero de estar por aquí Y se han empezado a sumar ellos a la fiesta Y digo, ¡cuánta peña, tío! Escucha, ¿me puedes dejar un rifle? Sí Me han petado los engranajes, cabrón ¿Cómo que ya, ya? Te lo he dicho Es por no llevar mosfet, tío Llevo mosfet En archo, en archo Pasa, pasa Ya eres mayor para estas cosas Venga, va Pero en el hombro, aquí pica más Ah, perdón, perdón Perdón, perdón, se me ha escapado ¡Está muerto! Está allí, en esa dirección, ¿eh? Ese es de los nuestros, me parece ¡Sale! ¡Muerto! 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 Sí, tira, me escapa allí y me escapa allá Ya está eliminado Genji Genji Vale, está muerto, está muerto, está muerto Vale, está muerto, está muerto, está muerto Lo rematas Muy bien Ves ese árbol de allí Me hacía donde apunto yo Alto Alto ¡Muéltate! 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 El puto es prog Es para Es lo que toca Yo no sé que le he matado Me iba a dar por dentro pero porque esto es parrado Llorón de miedo Me han empañado las casas No veía nada No veía nada ¡Solace! Que no nos revientan, ¿no? Niño space, bitch Niño space And my finger En vez del niño rata Niño piña He apostado He apostado porque tenía el almendro y no podía pasar más Eres un champiñón He visto como subía el ¿Que queréis que vaya pipa por vosotros? Si no es posible ¿Qué pasa? ¿Estás re celoso porque no ha apostado pipa? No, tú, tú ¿Qué era? ¿Así? Sí, sí, allá abajo ¡Agua es Nakbar! Mohamed Costa es así El Mohamed Costa Sin llegar Arriba arriba no No, pero en el vídeo de los colenas Como soy, ¿ver? Muy bien Frodo Gracias Date por curao ¿Cómo se pone el cargador? Vuelve el dedo Están muy vacilones hoy, eh Que quede en registro 28 de septiembre Esto me lo pagan Mira Plantamos los morteros allí Y lo dejamos ahí Y ya está Aquí Debajo con seto Lo dejamos al lado del respawn y ya está Y así vamos resucitando ¿No? La pirilla de esos explosivos ahora Tío, que es muy tron Luego lo movemos Oye Oye Slip Siempre te está Traicionando Entonces Nosotros no traicionamos Jugamos limpio Ah Acuérdate, Condu Acuérdate De cuando te acuchilló Slip Ooooo Acuérdate Que iba con Anarcho Ah, sí En la de los morros Y os traicionó, tío Os traicionó Slip os traicionó Respirar no pica Muy mala gente Yo no sé nada Yo no sé nada No voy a hablar Vamos, que me han cogido Que hay que decirlo todo No necesito Se me ha ido sobrado Él mata con el Mudo ese Es verdad Vamos a la caseta Y pitamos Es que la hemos plantado justo delante A la caseta Plantamos uno aquí Plantamos otro Cerca de la caseta Escondida Es la caseta Sin mares, tío Unida 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 업 Unida 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 ¡Gracias!